Llegado, pero en cuanto llegó Raimundo Martínez con la bandera de Morena y la protección de Peña y de Alfredo del Mazumaza, de Lubiela Villegas, también llegó para combatir la inseguridad, la inseguridad sobre todo, sobre todo contra la mujer o la violencia de género y el feminicidio. Esas eran sus palabras. Él recordaba y recordaban todos los periodistas que desde septiembre de 2005 Toluca había registrado una explosiva consolidación de los cárteles del narcotráfico y otros delitos, otros delitos, sobre todo el feminicidio. Al lado de Naucalpan, Toluca se había convertido en un municipio feminicida. El asesinato de mujeres en su tipificación de feminicidio se había convertido en uno de los mayores lastres para el Estado de México, no solo para Toluca, incluso más que en Ciudad Juárez, así. Pero arropado por su amigo y protector, Alfredo del Mazo, su otro amigo Enrique Peña Nieto y Herubiel, Raimundo se comprometió a eliminar la violencia, la violencia contra la mujer. Necesitó, yo recuerdo que decía mucho, necesitamos a las mujeres vivas, libres, sanas y felices. Eran sus palabras, ¿eh? Sin embargo, con esa protección, nadie quiso ver lo que estaba pasando en Toluca, que se había convertido, además de en un reino femenino, en un paraíso para los feminicidas, en un paraíso para la corrupción y la violencia contra representantes indígenas. Entonces, en dos mil veintitrés, finalmente, a finales de dos mil veintitrés, se mostró la cara real de Toluca, la bella, como llaman a la capital del Estado de México. Estaba convertida en la segunda ciudad con más registros de feminicidio, solo por debajo de Ciudad Juárez. La violencia contra la mujer y la violencia de género en Toluca mostraban también que el desaseo del protegido del gobernador, este, aquel alcalde comprometido a terminar con la violencia. Los problemas empezaban en la mismísima presidencia municipal y en su hogar con la violencia física y sexual contra su esposo. Raimundo Martínez se convirtió y se descubrió que era un abusador que había fabricado en medio de un severo pleito conyugal un escándalo de corrupción en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el IF, para acosar, intimidar y destituir a su esposa Viridiana Rodríguez Rico. Y en ese pleito conyugal, el alcalde involucró a toda la familia de su esposa y ordenó al director general de dicho organismo presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que ingresó en abril, inventado los delitos, inventado los delitos y haciendo uso de todos los recursos y el apoyo del gobernador del Mazo, Raimundo Martínez destituyó a su esposa como presidenta honoraria del DIF. Finalmente, después de que salió el gobernador Alfredo del Mazo Maza, se descubrió que Raimundo Martínez había convertido el DIF en una institución en la que permeaba el nepotismo, la corrupción, el amiguismo y el abuso de poder. Y mientras lo cubriera Alfredo del Mazo, nada, nada lo iba a mover, nada. Llegó la maestra Delfina y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Finalmente ella decidió denunciar públicamente y exhibir la violencia feminicida en Toluca que empezaba en la casa del alcalde. En un video de 10 minutos que compartió en su página Facebook, Viridiana resumió 12 años de vida matrimonial al lado de Raimundo Martínez. Violencia física, violencia emocional, violencia sexual, abuso de autoridad, amenazas, intimidación y acoso con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía de Género en el Estado de México. Como hacen todas las ratas cuando se hunde el barco, el alcalde huyó. Huyó cuando lo buscaba la policía del Estado de México, cuando lo buscaba ya la Interpol se había emitido una ficha roja y lo acusaban también, entre otras, de secuestro en la modalidad de secuestro exprés de su suegro. Hoy finalmente llegó al final la fuga del alcalde de Toluca cuando lo detienen en la Ciudad de México. Hoy está preso, lo ingresaron al penal de Almoloya de Juárez, pero no recuerde que tenemos dos penales en Almoloya de Juárez, el de máxima seguridad y el penal histórico de Almoloya, que es Santiago, que es a donde van presos, acusados del fuero común. Así que hoy está preso este hombre que violentó, que violentó a su esposa, que la amenazó, que la hostigó, y ¿qué va a pasar? Bueno, esperemos, este hombre buscaba la reelección, pero no hay. Y mira, tenemos más noticias, pero también...